Aquí y ahora, Ausentes de la Sierra Ausentes de la Sierra Ausentes de la Sierra Muy buenas noches damas y caballeros A la gente de Marrubios Que se escucha un grito machín Ajalé todos los hambrios Nosotros somos amigos Ausentes de la Sierra Directamente de San Bernardino Lagunas Así iniciamos Y esto dice Y pones compa Miguelito Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me acostumbré lágrimas y aprender la lección Con esto de rogar la neta nunca se me dio Buenas noches Dicen que soy ingredido y arrogante No soportan verme con un paredán Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Yo siempre me ha gustado la aventura Los sabores y hacerlos y los sacudas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi amor Hoy me siento fuerte y sumamente rico Estoy junto a mis hijos No hay cual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar que ando bien con nadie Me he arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Soy ángel del villar Y desde lagunas Hasta más rubios Somos puro ausentes Por como son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis cargales Y el rebelde que se marcha de pintura Y en las calles también me las ven muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Y de calla en Zacatecas Para mi colección un juguete dorado En las cachas se quedó el carro agravado Así como también me grabé la piel Cosas importantes en mi cuello del Que me toquen el corrido del mentado Ahora que soy muy mentado Busca al interesado Que cambios quiere la vida Mientras la moneda quina Ya la copa pa' arriba Las sorpresas no te avisa La recordarás Todos estos son los logros Padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me toca enseñar Que en la vida se tiene que batallar Que retiro no sin la tendencia a la red Soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Muy buenas noches a toda la gente de Marrubia Hoy presentes Muchas gracias gente bonita por estar con nosotros Agradecemos al comité organizador Por habernos invitado A sus grandes amigazos Del grupo de la realeza norteña El saludito para ellos Y para todo el comité Y para toda la gente Así iniciamos gente bonita Esperamos Esperemos que la pasen muy bien Y hay premio Para la primer parejita Que se ponga a bailar Así que vánganse a bailar gente bonita Traemos discos Traemos tarjetas Traemos de todo un poquito Y a la primer parejita Hay premio Hay un disco Compa Miguelito Así que Señoras y señores Pónganse a bailar Y vamos avanzando Con más música Tercera llamada Jinetes Tercera llamada Hola Podemos sacar un poquito más De volumen por allá Mico Roger Gracias Gracias ingeniero Tercera llamada Ángeles sin cielo Tercera llamada Vamos a prepararnos muchachos Públicos que se encuentran Por allá afuera Para que tengan la oportunidad De vivir de principio a fin Nos preparamos Tercera llamada Últimos temas Y nos vamos a la presentación Tercera llamada muchachos Adelante Música en el escenario Sale Sale ¿Está listo el tema? Y esto es para que lo bailen Y lo disfruten Y esto dice Ocupamos la presencia del inspector Inspector Y esta es la primera pareja Chica Ya se llevó su disco Eso es top Pero son dos Se van a regalar dos Porque se arrancaron Al mismo tiempo De gracia Uy, dolor Una cruz de madera Que la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muero Música Yo no quiero lujos Y pensadores No quiero una cancha Que valga millones Unico que quiero Es que cante canciones Es una gran pieza La muerte de un pobre Música Yo no quiero vientos Yo no quiero penas No quiero tristezas No quiero no Música Y un chico Coco Miguelito Música Unico quiero Es ahí en mi velorio Una estrenata A la madrugada Música Y somos pura ausente Música Música Y fierro y dos fierros Coco Miguelito Música Cuando yo me muero Este junto a la toa Música 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 Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como abuelita Que riega el tequina Puro pescal Música Yo no quiero vientos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Música Y hasta parece que ando por el marrugio Música Ya empezó a calentarse las rodillas, chingas Porque un día eres joven Y al otro día te duelen las rodillas Sí, así es la cuestión ¿Qué pasó, Brimo? ¿Qué pasó? ¿Tiene usted ganas? Lo prometido es deuda A ver a las parejitas A ver si llega, ahí está el disco Ahí les va otro A ver, aquí a las parejitas A ver a las damitas A las damitas hermosas de Marrubio Creo que sí hay mujeres A ver, ahí les va Perdón Ahí va otro Ahí va otro Ya ven Lo prometido es deuda, compa Y ahí estamos, ya sabes Ahora pues Prometido es deuda Disco original No lo va a usted encontrar Ni en la Agustina Cacho Allá en Tehuacán, eh En la Puri Sí, sí, no Ni en la purísima, chingas Nada más con los amigos Porque allá de la agrupación Amigo Héctor David Ojalá se pueda reportar Inspector Amigo inspector Héctor David Urge su presencia Si alguien lo ha visto Por favor Díganle que Le estamos llamando por acá En esta plaza Tercera llamada Ángeles sin cielo Tercera llamada Última melodía Y nos vamos a la presentación Quiero pedirle muchachos De la agrupación Este Soy un poco falto de memoria ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama? Ausentes de la sierra Ausentes de la sierra Ahora pues Allá de la sierra De San Bernardino Lagunas Ahora pues Pues allá ni frío hace Chica tan como en su tierra Tan como en su casa Primo Entonces muchachos Que sean las mañanitas Para la Virgen Morena ¿Qué le parece? Mañanitas muy al estilo Cierreño Con la guitarra Pajuelera Con las doce cuerdas Quien tenga gusto Se descubre la cabeza Le cantamos las mañanitas A la patrona Y después Nos vamos a la presentación Adelante muchachos Vámonos Y que te regalen Fuertes los aplausos Y que te regalen Esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la final del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantaste de mañana Y la que ya amaneció Vengan el aplauso Vengan el aplauso Y una diana Para la Virgen de Guadalupe Por favor Vengan el aplauso Y una diana Para la Virgen Morena Ahora Si señor Gracias por estar aquí Gracias por venir Gracias por acompañarnos Vamos a hacer partícipe A todo este público Que nos acompaña En la oración Del jinete Rodilla al piso O como la costumbre Dicen los que saben Que si quieres hablar con Dios Si quieres hablar con Dios Cierra tus labios Y abre tu corazón Oración del vaquero Oración del jinete Que reza Así Señor Dios Señor Dios Hoy al abrir mis ojos Lo primero que hice Fue pensar en ti El día se ha llegado Con mucho afán y alegría Limpié mis chaparreras Compuse mis espuelas Y seguía pensando en ti Hoy En esta tierra bendita En el barrubio Celebrando a la Virgen de Guadalupe Nuevamente señores Estoy aquí de rodillas Acordándome de ti Me hiciste vaquero Me hiciste ganadero Me hiciste jinete Y me has hecho feliz Soy tu hijo Y pienso en ti Señor Dios Mi querido Dios Cuando el toro me castigue Cuando me veas perdido Y no haya salvación Dame tu mano Enseñame el camino Y regálame el perdón Señor Dios Señor Dios A esta tierra A esta plaza A el marrubio Solamente vine Por unas monedas Termino mi trabajo Y ya me voy Pero que la luz De tus ojos Ilumine hoy Y por siempre Mi camino Y mi humilde corazón Ah Mi querido Dios Deja abierta tu puerta Puede ser Que te visite hoy Humildemente Tus hijos Los jinetes Ganaderos Caporales Y todos los que nos hemos dado cita En el marrubio Celebrando a la Virgen de Guadalupe Así sea pues Amén Amén Bonita la oración Venga el aplauso Venga el toro Venga la diana Comenzamos Marimbeo Ahora pues Viene el primero Entonces viene En el escenario Aquí están los ausentes De la sierra No están ausentes Porque ya llegaron Y están aquí esta noche Música maestro Vámonos Y señoras y señores Bónganse a bailar Música maestro Música maestro Música maestro Siento que tú me engañas Por eso te ando buscando Música maestro Por eso te andabas Pues las tierras tan bellas ¡Al papá rubio! Sin tacuán, luego el tapo de afar sin ganar monería Ya me sueño acariciando el sol Carita Moreno Caminos de Michoacol Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que no es agua yo que voy Hacia la ley Hidalgo Y llegamos Hasta más rubios Y somos pura ausente Yo te seguiré buscando Pues las tierras tan bellas Y si tacuán, luego el tapo de afar sin ganar monería Ya me sueño acariciando el sol Carita Moreno Caminos de Michoacol Caminos de Michoacol Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que no es agua yo que voy Maserate Hidalgo A ver compa Cuervo Nos da chance a otra rola ¿Cómo estamos por allá del cajón? Amigo Cástulo Si hay chance a una rola Hay chance a una melodía ¡Vámonos! ¡Sale! Hay las parejitas que ya están bailando ¡Qué bueno gente bonita! Por estar con nosotros Y disfrutar de nuestra música Así seguimos avanzando Y esto dice y suena ¡Somos ausentes! ¡Suscríbete! Y ahí te hermosa andabas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Un chiquitín de te ando vacilando, te ando enamorando con grande verbo Mañana o pasado yo y a tu casa, tu mamá también, una silla para mí Y hasta la cocina como angelito Tú mi chiquitita, fíjelo mirar, me ponte muy contenta porque estoy aquí Y eso es todo, ahora mis cómpanos de la realeza, San Lucita de la Buena Y ahí te hermosa cuando tomo bien, no siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, fíjelo mirar, me ponte muy contenta porque estoy aquí Mañana o pasado yo y a tu casa, tu mamá te ordena, una silla para mí Con mi chiquitita, fíjelo mirar, me ponte muy contenta porque estoy aquí Arrozo más mole, ahora pues Señoras y señores, la moneda gira Y cuando gira el de abajo va para arriba Ausentes, guapanguito sabroso para que vaya el oso Arrepa que amarre, virgen del valle que no nos falle Uy, entonces, vivían de la primera Ángeles sin cielo del jefe coyote Pero aquí viene un grande Le dice el mago De Guacuapa, de León, Oaxaca Pura albeña, oaxaqueña que no se raja ni se cama Y le va a preparar el pejón Y aquí está el mago Listo es todo, no pasa nada En cualquier momento nos vamos a la caldera del infierno Y vamos a ver que Riata se revienta primero Y vamos a ver que Riata se revienta primero Permiso para despegar Caminando y viendo para no hacer cherco Abuelita, soy tu nieto Ya viene, ya vino, ya viene, ya vino Y ya lo vi, ya lo tengo, papá Aquí está el mago Aquí está el mago Le va a cruzar el camino Viene la presencia, el hombre está listo Herramienta colocada Apunta con paso abierto Escuela ardiendo, la mente fría Suspira, se concentra Lo está pasando En cualquier momento Castro López va a soltar para que Le demos paso a una guerra sin cuartel Palmo a palmo, cuerpo a cuerpo Porque solo el que se atreve Tiene derecho a lograrlo Caminando y venga Caminando y venga Caminando y venga Y venga, no pasa nada Pero algo está a punto de suceder En las cuatro paredes grandes En la caja de acero Donde la suerte y la muerte van de la mano Oiga Nadie se mueve Público a la expectativa ¿Quién dijo que era fácil montar un perro? ¿Quién dijo que era fácil Cortaron un uniforme de jinete? Pero aquí está un grande ¡Fuerda! ¡Fuerda! Aquí te va la ley En agua Avance a un lado Comienza la vuelta Comienza el viaje Y ahí te va otra Y ahí te va otra Mago lo trae cerquita Mago lo trae controlado Le dice el licenciado Y aquí está Mago de Gojua ¡Pan Mago se va! Lo está congadeando Se lo quiere llevar a los cuernos Señoras y señores ¿Por qué no le aplauda el pueblo? ¿Por qué no le aplauda el pueblo? Jefe Sí señor Mago de Gojua Acaba de aceptar la primera queda Ahora pues Le va a cruzar Va a pisar tierra Va a pisar tierra Mago de Gojua Con un toro extraordinario De Rancho Los Pérez Venga el aplauso Venga la diana Venga la carretada De aplausos Hoy lo sé ¡Uy! Sí señor Le picó la avispa Pero se comió el panal Creo que sí Seguimos con la música Seguimos invitando a toda la gente A la gente bonita de Marrubios Y quiero escuchar fuerte el grito de Marrubios Acá de ahora sí ya llegaron ¿Y dónde está el grito de los hombres borrachos? Acá no hay borrachos ¿Y el grito de las mujeres? Ah que bueno mujeres Si hay por ahí compa Roger Y seguimos avanzando con la música Con la música cierreña Y tenemos más discos Para las parejitas que sigan bailando Y esto dice y suena Ponles compa Miguelito Que se vean las parejitas Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Mi amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le paga la fe Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo que sigue el gobierno abacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y él regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de luz Y sus ojos puro ausente Y que revienten las cuerdas ¡Como Miguelito! A mi peligro ya se acostumbró Y por eso no detiene nada Y por eso no detiene nada Que el corvette se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las vegas de barra La mafia se llama dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda ripando el vellejo Por las leyes o con el patrón ¡Ándale! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito los bonitos, señoras y señores! Ahí están los temitas, sí señor De los amigazos ausentes de la sierra Que le ponen alma, vida y corazón En esta bonita noche de jaripeo Agarra su parejita Está buena la música Se llaman Los Ausentes de la Sierra En el escenario ¡Adelante compañeros! ¡Música maestro! Claro que sí Vamos a ponerles un tema Que estamos promocionando fuertemente Que viene ahí en los discos Y vamos a regalar más discos A ver, alce la mano ¿Quién quiere disco? Ahí les va, ahí les va a ver Ahora sí, a ver A la mujer parejita Le vamos a regalar otro disco A la mujer parejita Y ponse la compa Miguelito Pasaron los años Y yo no sabía Cuánto te quería Hasta que te vi Y se granelaba Esas dulces caricias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Que el que estás con hoy Él me hace sufrir Estoy atrapado Y no tengo salida Desde lo real Si mis fantasías Me robas la calma La siento pérdida No puedo negarte Eres fruta prohibida Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas del alma Mi fiesta pérdida No puedo negarte Eres fruta prohibida Y llegamos de la nada Somos ausentes Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Tú fuiste tan mía Que el que estás con hoy Y me hace sufrir Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma La siento pérdida No puedo negarte Eres fruta prohibida Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas del alma Mi fiesta pérdida No puedo negarte Eres fruta prohibida A ver, compa, cuervos Tenemos chance Habrá chance por allá, muchachos Es rancho el veneno Y ya no hay chance Dale Y ya no hay chance, muchachos Ahí quedó Este bonito tema A ver a las parejitas Que están bailando Vamos a regalar otro disco A ver A ver pues Bien, muchachos Adelante, caminante Márcale, pariente Sale Vamos a poner un tema Pero queremos Primero que alce la mano Todos los hombres infieles A ver, alce la mano No pasa nada Que duerman afuera A ver, a ver a quien le gusta A ver, a quien le gusta Tener de a dos A ver, alce la mano No pasa nada Que es de bonita Entonces este tema Va para ustedes Para mi compa Roger Y esto dice y suena Ponle compa a Miguelito Que para los infieles De más rubio Y se vale bailar Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lomita Por ahí viene mi lomita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío Ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Y somos puro ausente De chalectón pajelito Por ahí viene mi lomita Por ahí viene mi lomita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener de a tres Me gusta tener de a cuatro Me gusta tener de a cinco Si cuatro me dicen adiós Si cuatro me dicen adiós Una ya me está esperando Andale Mira nomás Señoras y señores Hay que dar el temita Si señor De los amigos ausentes De la sierra Que le ponen alma Vida y corazón En esta bonita noche De jaripeo ranchero Ausentes de la sierra Música muchachos Claro Sigamos abusando con la música Para que bailen Los disfruten Esto dice y suena Mis señoras y señores Bónganse a pintiar Música 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 Que bonito esta la tarde No se frío ni ese calor Música Bonita para pasear Con la dueña de mi amor Música Cada que la voy a ver Es más grande Superar Música Por culpa de mi querer Te empiezan a regañar Música Música Que bonita es mi ranchera Con sus ojos Provincialo Música Música Lástima Que no me quiera Ninguno Jesús Jesús Música 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 Les dirás a tu mamás Que no tienden regañado Música Porque ya te vas conmigo Y te vas a quedar llorando Música Lo mucho que nos queremos Lo mucho que nos queremos Es lo que nos impreza Música 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 Les dirás a tus papás Que no tienden regañando Música Porque ya te vas conmigo Y te vas a quedar llorando Música Ahora pues Ahora pues Sí señor Música Saluditos Adelante Pariente Claro Vamos a poner más música Un tema Un tema Que es un honor Para nosotros Esto se llama El ausente Y ponle como Miguelito Música Y ahí llegué Donde andaba Y que se escuche el grito Si me concedió volver Música Y señoras y señores Pónganse a bailar Y hay discos Hay discos De las mejores parejas Así que pónganse a bailar Y ahí llegué Donde andaba Se me concedió volver Música A mí se me afiguró Música Que no te volví ni a ver Música 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 Porque vengo de lejos Música Me niegas la luz del día Música Se me acercó a esperar Me pasó lo que es la mía Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Ya verás de la mano quien quiere el disco Hay discos damas y caballeros A ver hasta allá está el fondo Estrullita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes verme retirado Que igual que andamos en ti Y ese no consiente nada Porque vengo de lejos Me niega en su lado y me lío Se me acercó a esperar Me pasó lo que es la mía Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Y somos presentes Que bárbaros señoras y señores Queremos que se pongan a bailar y a disfrutar nuestra música Ya que estamos entrando en la recta final Y vamos y vamos avanzando Y esto dice y suena Ponles compa Miguelito Y yo ya no te quiero Y yo ya no te quiero Y señores, señores Y señores, señores Pónganse a bailar Pónganse a bailar Hombre con hombre La vida con la vida no importa Y esto dice y suena Venga libre mi camino Sigue tu muerto cenero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Siente otro cariñito Y yo ya no te quiero Pensabas en mejorarte con los sabores tan ricos Te pediste la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y estaba chiquitito, chiquitito Copa Miguelito Y para mis compas Los plebes de Morelos El saludito para ellos hermanos Y que revienten las cuerdas Copa Miguelito Y en esa que te perdone Viendes con tu simpleza Vámonos a la monta por allá amigos Del grupazo le cambiamos de temita Le ponemos el guapango caripellero Para que monte el caballero Un tema si nos gana la monta Ya se que son chingones Le cambiamos a guapango Ausentes de la Sierra Música Sale Ponle copa Miguelito Este tema Va para todos los que han sufrido en el amor Ya para que quiero las troquetas hijas Por pensar que tu volverías contigo Y saber que allá tienes abrigo Ah que Van muriendo mi alma Van creciendo cada día No lo lleno con nada Cielo de mis esperanzas Cielo de mis esperanzas Hoy que la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Ah que Se va muriendo mi alma Va dejando cada día No lo lleno con nada Y es como por El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Hola a los que nunca se apagó Una noche entera Nunca amaneció Olvidar 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 ¿Cómo es posible olvidar? Única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Lo más bello que jamás se vi Ahora solo me llena y tú Lo perdás de mí Somos ausentes Somos ausentes Olvidar Es que no me deja vivir Es que no me deja vivir Es que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Por la luz que nunca se apagó Una noche entera No me deja vivir Y nunca me dejó Olvidar No me deja vivir No me deja vivir ¿Cómo es posible olvidar? No me deja vivir La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Lo más leo que jamás sentí Y ahora solo me llenes y tú Te acuerdas de mí Y ahora solo me llenes y tú Te acuerdas de mí Y nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo gente bonita Nos vamos a dejar en manos de la realeza norteña Con este tema Nos les decimos adiós y nos de la próxima Nosotros somos ausentes Y bailan el pariente Y agarrando velocidad con Pacuervo Y unes Balboros y estamos listos Balboros para Caramelo No me gustan con su guitarra y sueño Para las lupes de Marrubio Y yo solo no conseguí acordar a ellos Por eso no quiero a las morenas Porque no quiero a las morenas Porque no quiero a las morenas Porque no quiero a las morenas Pues ahora sí Mi lupita vine a verte Pues ahora sí Saca mano en mis trabajos Yo lo que quiero a las morenas Yo lo que quiero es que me seches en tus brazos Porque no quiero a las morenas Porque no quiero a las morenas Si estamos recibiendo Se llama Caramelo Y en el Marlboro, y estamos listos, mi Lupita vine a ver este, Pues ahora sí, has acabado de mis trabajos, Lo que quiero es que me estreches en tus brazos, Porque no quiero que otro sufra y amorete, Porque no quiero que otro sufra y amorete,